Cine de la Academia del Centro de Salud Despega el chale de November Alpha por cero Ahí ya bajó? Bájalo al lado del viento Bájalo al lado del viento Ahí va hay que estar atento al corte de soga acá vete, manda a la izquierda ya está de mantenimiento entre el aire se nos agarra a nosotros si alfa su lugar, la base planeadora, me copia bien alfa su lugar, la base planeadora, me copia? no se mueve tanto, no se mueve tanto, no se mueve tanto pero tú, Rosario, la base planeadora, me copia bien levanta a la derecha, me copia bien Pueblo Ter, Tierra 08, Pascada, D2, 7 ¿Qué pasa es térmica? ¿Eh? ¿Qué pasa es térmica? Sí ¿Bases planeadores llamaron a Leco Maysulú? No, la base planeadores están tratando de comunicarse con alguien en el aeropuco porque el alfa es un lugar, ¿verdad? Hizo cagada, recién, no tiene radio No escucho nada, llegale un poquito, boludo No tiene radio, hizo cagada y no tiene radio Pueblo Ter, Tierra 08, en final de 2, 7 Corta Dale, mirá, ahí Seguí mirando, seguí mirando Algar, el salen de Denver, alfa inicial de 0 a 1 ¿En dónde estamos? Inicio de lañada, muy buena Algar, 3 para la calle Del batando el viento ¿Dén estar los vientos? Edgar был ¿Me voy a ir para el sendero? ¿No? delovemento Hizo D mediante 240 viene En los 315 perdón Bueno,mate unMy pomiso 3 durm puesto en Google Ah, bien ¿ another I am? Y fijate acá nos está derivando Acá está más norte Sí, para allá nos deriva Sí, entonces ¿de dónde viene el viento? Allá Vamos por derecha 0-2-8, ¿me confirmás? 27 minutos, ¿me puedo hacer? 27 minutos, seguimiento cruzado Gracias Nivel de teo, ¿eh? ¿Quién está acá? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No sube, fíjate que el humo no sube acá, ¿lo ves? Ahí, ahí está en la isla Ahí viene un cerito Esa vila sube por izquierda 32 minutos, entiendo la clima de Sordol, 30-90 Ahora es que el paloma Ahí, mantén ahí Estamos ingresando por el 3-15 A 5 minutos de cañal Esa es una ascendente No, pero ahí tira, ahí tira Sentirá en el culo Ahí tira, ahí tira No agarra velocidad, ¿sabes? 25 Ahí va, dale 2-15 2-15 9-8 7-8 7-8 7-8 8-9 7-8 7-8 la granita apuntando para arriba a la ala más alta nosotros estamos visitando poines igual, estamos no calificando el agua en el momento con el aeropuerto de la vista ¿qué nos está pasando? nos estamos derivando nos estamos subiendo y nos está derivando nos autorizamos directo a una contrabaja entonces atento por el eje ahí para que ahí está bueno, no la veo cuando hay mucho viento tiene que tomar unos metros más de seguridad si lo arrancamos con 2.80 acá hoy nos tiene que arrancar con mínimo del 300 310 ahí estoy en una retón tradescendente bueno, entonces cruzado el viento siempre la descendente hay que sacar a 45 grados del viento pero la que descalcula tenés y ya estoy en 300 ya estoy entonces y hago un giro por derecha no, por izquierda porque va a ser siempre tenés que buscar lo más corto bueno si la tenés 300 al mirar el planeador es como hay su luz en básica de 0.1 no, inicial perdón, el inicial eco-mice 1 el inicial de 0.1 no te olvides planeador, eh si vamos otra vez al mirar planeador eco-mice blue se me digo al mirar planeador eco-mice blue el inicial de 0.1 bueno, el viento que te está haciendo el viento está derivando te está rimando la pista si entonces ahí está 280 no se puede irse el final en básica en básica en básica siempre que haya viento sumarle unos kilómetros más se suma el 50% de la velocidad del viento no tendría que venir a menos de 100 o menos aunque tenga el viento de cola ¿entiendes? ok bueno y cuando vaya a la final lo mismo porque puede haber una cortante de viento ¿entendés? o si el viento se aumenta de cola es lo mismo que si básica para el eco-mice blue tienes capacidad ahí está liberate ahí y dejate de derivar si estás alto ¿está? pero hoy no te queda derivar tanto loco que está bien ahí eh si está final para el bono chile vamos con la velocidad que está más de 100 ahí lo mando mantener un 100 y vamos a mantener el eje izquierdo de la pista eh full freno acordate que cuando toca la pista tiene que estar alineado con el eje de la pista un poquito de pedal derecho y esperate todo para acá atrás todo para acá bajar bajá la nariz y se va al pedal derecho y se va al pedal derecho es todo al fondo el pedal ¿viste? si pero tenés que hacerlo antes ya apenas ve que la nariz quiere empezar a moverse el pedal acá atrás no el pedal derecho si se te mueve la pedal ah si se hace el efecto veleta claro porque apenas te lo agarro ya después le cuesta trabajo eh tenés que anticipar siempre no